¡Taminé con Holly! En serio, ¿terminaste? ¿Y por qué? Pero no, no, dime, dime, ¿por qué? Me estás diciendo porque hay algo dentro de ti que quieres... Dímelo, dímelo, tranquilo. ¿Por qué? Dime que... Dime que ese... Ese hombre desnudo que está encima tuyo. Es el profesor de CrossFit. Por lo menos deja de moverte mientras te estoy hablando, maldito. ¡Puedo unirme! ¡Maldita!